La durabilidad de la vida útil de muchos de los productos que usamos en nuestra vida cotidiana no tendría por qué ser tan corta. Desde el siglo XX, tras la gran depresión estadounidense en 1929, una perversa lógica comercial acompañó a los grandes avances tecnológicos. En 2003, las baterías de la primera generación de iPods duraban alrededor de 18 meses. La solución que Apple daba a sus usuarios era comprar un iPod nuevo, ya que la compañía no ofrecía baterías de recambio. Investigaciones técnicas tras una demanda colectiva condujeron a que la batería había sido diseñada desde un principio para tener una vida corta. Apple terminó creando un departamento de recambio de baterías y además extendió la garantía del producto a dos años. Le llaman obsolescencia programada y a todos nos afecta de alguna u otra forma. Es el tecnicismo con el cual se define la programación de la vida útil de un producto, provocando que éste se vuelva inútil en un periodo de tiempo determinado. Algunos lo resumen como un engaño al consumidor. La lógica es sencilla. Compro, se daña, lo tiro a la basura y compro uno nuevo. Apple, Samsung y Microsoft son definitivamente marcas líderes en preferencia de numerosos usuarios, pero también son campeonas de la obsolescencia programada. No lo digo yo, lo dicen investigaciones de Greenpeace y iFixit. 17 marcas electrónicas fueron estudiadas en 2017. Un estudio basado en índices de reparación. Veamos tres casos puntuales. La tablet Surface Pro 5 de la estadounidense Microsoft, por ejemplo, no permite la sustitución de la pantalla en caso de rotura o de la batería. El smartphone Galaxy S8 de la surcoreana Samsung. La fragilidad de su maravillosa pantalla sin marcos es tal que si se rompe, será mucho, pero mucho más costoso arreglarla de lo que valen las anteriores versiones del móvil. Y los iPads, como los MacBooks de la popular manzanita mordida, ni siquiera aprobaron el ranking de estudio. Su diseño nada modular, es decir, que no está integrado por sistemas de partes, no favorece su posible reparación. Bueno, y si esto no es suficiente, en 2018 se dio la primera multa en el mundo por un caso de obsolescencia programada comprobada en Italia. Los culpables, nuevamente Apple y Samsung. 10 y 5 millones de euros a pagar respectivamente. El delito, haber lanzado actualizaciones de software que reducían el rendimiento de sus smartphones. Lo más grave, haber provocado la actualización sin el conocimiento de los usuarios. Más allá de estas prácticas de las populares marcas, hoy día otros empresarios luchan por fabricar productos que tengan una vida útil de 60 o 70 años. Y si no me creen, busquen la historia de Benito Muros, un catalán que, pese a las amenazas de muerte y hostigamiento, e inspirado en la famosa bombilla de Livermore, que lleva más de un siglo encendida, ha creado una bombilla de aluminio puro, sin obsolescencia programada, certificada por una importante compañía alemana. Consume menos energía, es reparable y dura una media de 85 mil horas, frente a las 2 mil horas que hoy dura una bombilla de halógeno o las 10 mil de las LEDs. Tal vez ahora entendamos mejor por qué nuestras abuelas decían esa frase de las cosas de antes duraban para toda la vida. Recuerden que pueden hacernos sus sugerencias de temas con el hashtag en la nube. Yo soy Dani Pérez Díaz, gracias por seguirnos.